Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Yo soy una voz muy autorizada para darnos tu opinión sobre lo que ocurrió hoy en la mañana a las 6.38 en las tomas de Chapultepec al atentado contra Oscar García Carcuch. El señor Durazo dice que ya tenían evidencias que venía una amenaza, que se hizo un gran análisis de riesgo. Bueno, no pasó nada, se están circulando imágenes que parece que se filtraron de un C4 que muestra a los gatilleros bajándose el camión con sus rifles en la zona del ataque o en alguna de las zonas porque estaba planeado agredirlo en tres lugares y pues no pasó nada. ¿Cómo lo interpretas? No se ven muy hábiles ahí bajando, pero de todas maneras para hacer un atentado de esta magnitud, que es un desafío al gobierno federal. No, perdóname, señor Durazo dijo que no. Durazo dijo que no es un desafío, que no pueden con ello. Definitivamente sí es un desafío, más allá de si pueden o no pueden. El tema es que es aparentemente raro que sea a una autoridad de la Ciudad de México y no a una autoridad federal. Y sea una forma de distraer o de decir vamos con todo contra todos. Sí, porque finalmente lo que más le duele ahorita al cártel Jalisco Nueva Generación es las dos embestidas que han tenido, pero de investigación financiera. Y eso no lo hace la Ciudad de México, a no ser que haya cooperado muy directamente. Pero la famosa operación Pitón y la famosa operación Agave Azul son las que le han pegado durísimo a la estructura financiera de Jalisco Nueva Generación. Digo duro en cuanto descubrieron las cuentas. No es que sea una cantidad muy grande, pero descubrieron cuentas, personas, empresas, fideicomisos, empresas fantasma, en fin, todo lo que conlleva un lavado de dinero. Que duele. Eso lo hicieron México y Estados Unidos. Ahora, alguien, una de mis fuentes, me decía esta mañana que pudiera ser tal vez una venganza por la acción que realizó García Jalisco cuando trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública en el sexto año pasado. ¿Ves alguna lógica en eso? Son negativos estos narcos y después de un año... Me parece que son muy lejano, ¿no? Me parece que son más de bote pronto, más de coyuntura, y siento que está más ligado a esta investigación y que de alguna manera en los documentos que ellos seguramente ya conocerán de cómo se hizo la investigación, esté involucrado la autoridad de la Ciudad de México. Yo así lo veo. No le encuentro otra explicación. Ahora, alguno de mis fuentes también me dijo, y después nos están corroborando, que fueron reclutados hace tres semanas estos fulanos, uno de mis fuentes dice, eran unos improvisados. Si fueran sicarios en serio, no hubieran fallado. Sí, pero todo parece indicar que el famoso Barrett no fue disparado. No, que no fue disparado como algunos... No, porque hubiera sido desastroso. O sea, después hace un auto y después hace una casa. Porque es demasiado poderosa esa arma. Entonces parece que se lo reservaban para después y ya no hubo después. Porque los empezaron a perseguir rápidamente, una reacción rápida. En eso sí, hay que reconocerle a la policía de la Ciudad de México que es poderosa, sabe hacer las cosas cuando quiere. Y en este caso, pues, tuvo que haber querido porque era un jefe muy importante. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer esto tanto para la imagen del gobierno y para la estrategia que es evidente no ha funcionado para combatir al AMPA en este país? Creo que no son buenas noticias. Creo que tiene que haber una respuesta pronta, efectiva, real y muy concreta, muy puntual para que recupere esa confianza que le puede haber hecho perder este atentado en sí. Sí, que es una zona muy sensible, las lomas de Chapultepec, no es cualquier cosa. Nos remite a aquellos atentados contra José Luis Santiago Vasconcelos en el Pedregal de San Ángel. ¿Te acuerdas? En el gobierno de Felipe Calderón. Un conocido mío, no un amigo, un conocido que es empresario mediano, no es ni un gran empresario. Hace unas semanas me decía, cuando el presidente habla de los empresarios, se refiere a este grupo como lo peor que hay en México. Y cuando ha hablado de los criminales, dice, hay que respetarlos porque son seres humanos y nunca se refiere en términos tan despectivos de los criminales como de los empresarios o de los periodistas. ¿Tú tienes esa percepción? Yo creo que no tendría que haber términos despectivos para nadie, sino directamente la descripción de quiénes son, quiénes están atentando contra el gobierno. En este caso, pues es un grupo criminal que identifica a la propia víctima, porque no tenemos otra manera de probarlo más que los dichos de los funcionarios que nos cuentan haber incluso analizado esto en el Gabinete de Seguridad. No es un tema ajeno. Por ahí un columnista lo publicó hace un par de diez días o un par de semanas. Entonces, sí estaba circulando este tipo de amenazas, pero bueno, es un nivel bastante elevado. Bueno, aunque no circulen, uno da por hecho que estos funcionarios pueden ser víctimas de estos criminales. Por supuesto, y por eso traen esa seguridad, ¿no? Misma que no tuvo el juez asesinado en Colima. ¿Por qué él decidió quitarlo? Porque había la Judicatura Federal, aparentemente dijo, bueno, si quieres tener estos, tienes que pagar el sueldo, la gasolina, el coche. Y él dijo, pues no tengo dinero. Así es. Y tuvo que presidir. Y lo matan a él y a su esposa. Es imperdonable esto, ¿eh? Sí, absolutamente, porque se queda, pues, con una mano delante y otra atrás en cuanto a seguridad se refiere. ¿Para ti tiene algún significado que esta mañana en su conferencia de prensa el presidente no mencionara una sola vez el nombre de Omar García Carpús? No, me parece que tenía muy poca información en ese momento y que... Pero venía de una reunión del Gabinete de Seguridad. Sí, claro. El Gabinete de Seguridad se reúne temprano. Sí, yo creo que no quiso entrar en detalles porque hubiese tenido que entrar incluso al origen del ataque, ¿no? Al móvil o a la autoría. Y no se puede. Eso es lo que estamos todavía en espera. No se puede, claro. ¿Cuándo crees que tendremos cierta información al público? Tiene que ser pronto. Tiene que ser una respuesta rápida para que se efectiva. Si se tardan, es como si no lo hicieran. Correcto. No, porque ya saben, siempre dicen vamos a agarrar a los culpables y no agarran a nadie. Bueno, ahorita tienen a 12. Esperemos que sean... Pero son los... Son los achichingues. Sí, claro. Digo, los de arriba son los que cuentan. Aunque vaya uno más o menos relevante, si vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que sí... Urge que haya un resultado. La sociedad lo requiere. Pero la sociedad lo está requiriendo desde hace dos sexenios y sigue requiriéndolo. Lo que pasa es que ahorita es una coyuntura muy específica y requiere una respuesta pronta y específica también. ¿Será capaz de darla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que tiene que darla y para empezar el gobierno local. Tienen que empezar a darla, porque si no, eso se queda en el aire y no es bueno para el futuro político. Cuando dice el gobierno local de la Ciudad de México que tal vez es la única entidad federativa que tiene los medios para poder enfrentar a estos, ¿no? No es la única, pero sí es la más poderosa, en efecto. Tiene una policía muy, muy, muy importante con capacidad de inteligencia, capacidad operativa, capacidad de investigación, capacidad de persecución. Sí, sí, sí la tiene. ¿Cómo ves el futuro, mi estimado Pepe? Pues yo espero que no ocurra lo que ocurre en otras ocasiones, ¿no? Que esta dispersión de la violencia con enfrentamientos posteriores para reacomodos de geográficos, territoriales, reacomodos de grupos violentos vaya a suceder otra vez, ¿no? Cuando dice esto... ¿Está herido, eh? ¿Está herido en qué sentido? Porque le han pegado duro, le han pegado recientemente, este... Donde duele más que ese dinero, ¿no? Donde duele, nos da mucho gusto que así sea, pero estamos viendo que esta respuesta pues es de una magnitud bastante adecuada para los fines que ellos tienen de hacerse ver, de hacer sentir algo bueno, que ahí están, están presentes. Vaya, vaya que se dejaron ver. Mi querido José, me encanta siempre platicar contigo. Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.